María, no me ayuda, mira como yo estoy afanada, y él le dijo, ella tomó la mejor parte, como que dice, yo no puedo quitarle lo que a ella le dio prioridad, y esto es lo que venimos a decirte aquí, el Señor siempre va a valorar el tiempo que tú saques para Él, no importa que no sea mucho, pero el que tú saques que sea de calidad. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida, tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días, síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. ¡Gracias! Y a que te pongas en actitud para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Vamos a dejar que ella se esté presentando. Dios le bendiga de manera especial, mi nombre es Yariste Olio, estamos acá para hacerte un canal de bendición, ya que la palabra del Señor bendice a todo el que puede escuchar. Dios te bendiga. Amén, gloria al Señor, aleluya. Y también como siempre, nunca estoy sola, sino que tengo aquí mi compañera y mi pastora. Amy Peguero, Dios te bendiga, Dios guarde tu vida y Dios en este día fortalezca a través de las palabras que vas a recibir tu vida. Por eso vamos a dejar que la invitada, ella esté tomando el control del escenario, así como Dios la esté usando. Amén. Pues en este día tenemos la oportunidad otorgada por Dios para ministrar sus palabras, la cual son vida, nuestras vidas, son alimento al alma. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 10, verso 38 en adelante, una historia, el cual marcó muchas vidas y aún sigue marcando y seguirá catapultando mujeres a nivel generacional, trascendental, porque para eso está la palabra, para marcar. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice así. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Malta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Pero Malta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Malta, Malta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Santo, aleluya, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esas palabras que han sido leídas en esta hora. Padre, gracias por esas palabras. Te pido Dios que como acostumbra hacerlo, me constituya un instrumento de bendición, un instrumento de ser el portavoz de la palabra que cambia para cambiar, que transforma para transformar, que sana para sanar. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Pues en este momento, de verdad que me siento honrada, privilegiada, pues vamos a tratar el tema titulado, este mensaje titulado, Malcada para siempre. Le voy a hablar a mujeres que quizá no han reconocido su marca en Cristo, quizá han sido marcadas por los procesos y los ataques, la tormenta, no la han dejado caminar bajo esa estabilidad, el cual Cristo ya así lo quiere. Pues hablando de esta historia bíblica, nos damos cuenta que esta casa había sido amada por Cristo, era entre hermanos Lázaro, María y Malta, Malta la mayor. En esta ocasión, quien está en casa, Malta y María, o sea, la oportunidad, el encuentro estaba planeado para las dos, pero sucedió algo que debes tener mucho en cuenta en este momento. A ti que está, que está escuchando este glorioso mensaje, y es que le recibió Malta, pero quien entendió y se enfocó en la virtud y el privilegio y la bendición que Cristo llevó especialmente ese día a esa casa fue María. Gloria a Dios, Gloria al Señor, mi almador a Dios, así que en este instante yo quiero que te enfoques en este mensaje y entiendas que el propósito de Jesús con tu vida es de marcarte para siempre, ya que Malta, por lo afanada que estaba, lo enfocada en lo natural, ya que Malta, según la ley, ella estaba en lo que hacer, ella se desenvolvió en lo que la ley realmente establecía. Dice que la ley judaica establecía que las mujeres no tenían por qué estudiar la ley, aleluya, pero Cristo vino con la gracia para marcar mujeres para siempre, aleluya, para marcar un antes y marcar un después, y ese eres tú que tienes la oportunidad en este momento de escuchar estas palabras que están trapasando tu mente, que están trapasando tu corazón, te aseguro que a partir de este mensaje, el Señor va a formar en tu vida una posición, y esta posición va a traer acción, va a traer una gran diferencia en tu vida, oye, me bien, no eres tú que va a decir que tú eres tal, es que el que te rodea va a decir, esta mujer se levantó en pie de guerra, esta mujer no es la misma, esta mujer decidió arriesgarse por ser diferente, mi almador a Dios. ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! A pasar de nivel, lees tu anana manso. Sentimos aqui, el respaldo poderoso, que no debe faltar cuando mujeres que entienden su llamado, están en el lugar correcto. Óyeme bien, marcada para siempre Este es un mensaje El cual no debe pasar por alto ¿Sabes por qué? Porque así como María En ese momento entendió Que había un encuentro Los encuentros No se pueden dejar pasar por alto Cuando hay encuentro Se le dice al esposo Espérate papi Cuando hay encuentro Se sabe ubicar a los hijos No es tu tiempo Es el tiempo del que cambia Tanto mi vida como la de mi familia Así es Oye marcada para siempre Óyeme bien, tiene que entender Bien claro que Malta Teniendo la edad La capacidad de ella Llevarse esa bendición No, 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 había una mujer allí Que no le interesaba moverse en lo natural Ay Dios mío Ella entendía que había algo allí Que era especial para ese momento Así es Hay que elegir el momento en Cristo ¿Viste? Hay que entender Alabado sea Dios Que el tiempo en Cristo se aprovecha Ay, ay, ay Hay momentos tan especiales en nuestras vidas Que aun cuando viene La tormenta total no trabaja Nosotros entendemos que el maestro va adelante Así es Nosotros entendemos que hay algo superior Que nos respalda Alabado sea el Señor Pero hay que entender Sobre todas las cosas Que no es con esta nuestra fuerza Así es Que con la fuerza que viene de arriba Pero Dios exige Un nivel de fe en este tiempo Pastora Así es Yo creo que la fe en este tiempo Hay que practicarla Así es Hay que permitirle que accione Así es Porque hablábamos mucho de la fe tiempo atrás Escogíamos esos mensajes Como que eran Wow, tan comunes Pero ha llegado el tiempo de demostrar Si somos de feones Así es Aleluya Ha llegado el tiempo de nosotros Establecer la fe en nuestras vidas Ajá Y dejar que la fe nos gobierne Así es Y dejar que la fe haga realidad Lo que ya la palabra estableció a nuestro favor Así es A su nombre sea la gloria Mira, yo me gozo con esta historia Aleluya Porque yo decía Dios mío, este mensaje se necesita Y gloria a Dios de que usted se sentó A desatar esta palabra Así es En este día aquí Sucede algo fuerte Y es que A veces Nosotros pensamos Que solamente con que Jesús Está en nuestra casa Ya es necesario Marta Gloria al Señor Aleluya La intención de Marta Era una intención buena Sí Ella invitó al maestro Ella estaba afanada Ella estaba buscando aquí Buscando allí Buscando tal vez la manera De acomodar al maestro Pero no era suficiente No era eso lo que Dios estaba exigiendo Porque tenemos que saber la diferencia Y saber en lo que le estamos dando a Dios Si lo que le estamos dando Es lo que realmente Dios está exigiendo de nosotros Así es Hay mujeres que Dios le está diciendo No es que yo quiero que tú Gloria al Señor Aleluya Este 24-7 tal vez metida Vamos a decir en la iglesia Lo que yo quiero es que tú tengas una relación conmigo Lo que yo quiero es que cuando yo te hable a ti Tú escuches lo que yo te estoy diciendo Y lo pongas por obra Gloria a Dios Porque lo que está pasando en estos tiempos Es que pensamos Que solamente con que tengamos a Jesús Lo invitemos a nuestra casa Y lo sentemos Ya es suficiente Ya pensamos que nuestros problemas se han terminado Ya pensamos que porque Jesús se ha sentado en nuestra casa Ya ahí Pero hubo una diferencia entre María y Marta Gloria a Dios Marta sentó a Jesús y no le prestó atención Hay mujeres que sientan al maestro Llaman la presencia de Dios y ya está Pero no alimentan esa palabra Pero no le dan continuidad Gloria al Señor Oran cinco minutos y ya Y con eso creen que ya terminaron Gloria al Señor ¿Por qué? Porque llamaron la presencia de Dios por un momento en su vida Pero no hay una permanencia Y Dios está llamando a mujeres que se mantengan de pie Que se mantengan prestándole atención a lo que el maestro está diciendo Que se mantengan escuchando su palabra Que se mantengan conectadas Y algo que sucedió Gloria al Señor Aleluya En María Fue que María se conectó Cuando María se conecta con el maestro Dice que ella suelta todo Ella soltó Gloria al Señor Responsabilidades Tal vez María tenía más fan y más cosas que hacer que Marta Pero ella entendió cuál era la prioridad Y eso es lo que Dios quiere Hay mujeres que no le están dando la prioridad a Dios Y eso tiene que decir Hay mujeres que están afanadas El esposo es primero Los hijos son primero Esto se tiene que predicar Oh Gloria a Dios El trabajo es primero Todo es primero ¿Dónde está el lugar de Dios? Yo estoy hablando con mujeres Que tienen que poner un stop Y sentarse Porque Dios lo que está exigiendo Es de ellas una atención Dios lo que está exigiendo es de ellas Gloria al Señor Un enfoque Así es Dios lo que está exigiendo de ellas Es una entrega Y eso fue lo que sucedió a María Se enfocó en el maestro Entendió que los afanes no le iban a llenar la necesidad Entendió Gloria al Señor Que lo que el maestro no quería era que ella hiciera muchas cosas Porque muchas de nosotras creemos que por trabajar en la iglesia Tenemos una relación con Dios O por dar un diezmo O por dar una ofrenda O por dar un tratado a alguien No es así No Necesitamos prestarle atención a Dios Que lo que Dios te está diciendo a ti Que deje y que haga Porque la palabra de Dios Cuando le prestamos atención Es la que nos transforma La palabra de Dios Cuando le prestamos atención Es la que te direcciona Y es la que te dice Cuando tú debes de tirar el pie Y cuando no Alguien tiene que prestarle atención a su palabra Jesús sabe algo aquí Mira Dijiste una palabra que es la que yo creo que hay que darle énfasis en este momento Es la prioridad Saber cuál es la prioridad Así es Porque al momento que la presencia de Dios está en un lugar O está en tu vida Tú debes de saber Qué es lo que tiene prioridad Y yo creo que no hay una cosa más importante Que se le debe dar prioridad Que a la presencia de Dios Así es Hay momentos Mi alma te adora Como usted decía Predicadora ahorita Que usted decía Que a los esposos hay que decir Espérate un momento Es tiempo de Dios A los hijos Espérate un momento Es tiempo de Dios ¿Por qué? Porque nosotros vivimos el día a día En nuestra cotidianidad Haciendo lo que siempre debemos hacer Por compromiso Pero llega un momento Donde Dios quiere probar tu prioridad A ver Y eso fue Jesús llegó Y sabrá Dios cuántas veces Jesús visitó a Marta y a María Porque eran amigos Recordemos cuando Lázaro Está enfermo Que era tu amigo El que tú amas O sea Había una amistad entre ellos Porque lo primero que hay que saber Es que con el Señor Se tiene una amistad Así es Se tiene una relación Pero ¿Qué pasa? Que Marta no honró esa relación ¿Por qué no la honró? Porque estaba afanada Mi alma te adora Aleluya Y hay gente que no están honrando La presencia de Dios Porque están tras los países Tras las cosas Aleluya secular Y no es que es malo Pero hay que saber Que hay que darle el primer lugar A Dios en todo Pero lo que me impresiona De esta historia Lo que me impresiona De esta historia Es que tú le das prioridad Al Espíritu Santo Entonces hay gente Que se molestan Porque tú le das prioridad Hay gente que se turban contigo Porque tú Dios todo Dios te lo tiene Alante en todo Bendito es el nombre del Señor Porque mira como Marta Va a quejarse delante de Jesús Oh pero mira María Ella no me está ayudando Y yo le digo Espérate Esta mujer le dio prioridad A lo que tiene que darle prioridad Así es Aleluya Esta historia Es algo tan amplio Que no hay tiempo Para explicarlo todo Pero nos estamos enfocando En lo más importante Y uno de los puntos Que debe entender Y es que Cuando Jesús entró Yo me imagino a María diciendo Yo necesito un encuentro Con el Dios vivo Aleluya Habitar en su presencia Con el gran yo soy Con el gran yo soy Ella le dio el lugar Aleluya Y otra cosa es Que te van a cuestionar bastante Cuando esté en lo espiritual El que esté en lo natural No te va a entender Y eso va a causar molestia Cuando tú estás detrás De un cambio El que no le interesa Moverse del lugar Siempre va a cuestionar Y va a decir Esta si hace Esta por allí Esta por acá Pero tú no dependes De lo que escuche Así es Tú dependes De lo que ya a ti Se te reveló Cuando Malta Mandó a buscar a Jesús Para darle la noticia A lo que había sucedido Con su amigo Lázaro Dice la palabra Que cuando Jesús Se aproximaba Al hogar del duelo A donde había muchos allí Dándole pésame a María Por la muerte de su hermano Dice la palabra Que Jesús mandó a buscar a María Esto significa Que esta relación No se formó En un día Había una relación Oh gloria al nombre del Señor Dice la palabra Que cuando Jesús Mandó a buscar a María Malta va y le dice a María Jesús te manda a buscar Dice la palabra Que María soltó Los dolentes Y fue donde Jesús Y se postró O sea agradecida De que la solución Había llegado Ella no cuestionó Mis alabacaya Ella Oye El problema de Malta Era Que Malta Juzgaba la cosa En lo natural Sí Así es Dios mío Óyeme Si tú hubieses estado aquí Esto no pasa Ay Dios mío No sabiendo que había un propósito De antemano ahí Sí De parte de Jesús Es que Jesús no tiene que estar Presente en todos los lugares Es que Él sabe todo Y Él mora en todo Al nombre del Señor Al nombre del Señor Dice que se postró a sus pies María tenía confianza María tenía dependencia del Maestro Así es Dice también la palabra Que en una ocasión Óyeme bien Oye que catapulta hay aquí A veces creemos Que quien nos han enseñado Y han cambiado nuestra vida Quizá han sido líderes El cual nosotros Encontramos en el camino Óyeme bien Cristo Es que te marca Ay Dios mío El que marca para siempre Es Cristo Ay Dios mío Oye aquí Óyeme bien Dice la palabra Que esta mujer Cuando derramó Óyeme bien Hernando Eso bien caro Que a un juda cuestionó Mi armadora Esta mujer entendió Algo de valor Hay que dar aquí Aleluya Yo no vine al Evangelio Para dar los pocos Yo vine a dar los todos Sí Yo vine a entregarlos todos Porque hay uno Que me va a recompensar Aún quizá en el presente No estoy viendo nada Pero hay un futuro de gloria Hay un cara a cara Hay calle de oro Y más de cristal A su nombre sea la gloria Dice la palabra Que esta mujer Derramó el perfume Ya no lo pensó El valor que tenía Óyeme bien Si te pone a pensar Lo que va a recibir Óyeme bien De ataque Cuando te meta con Dios No lo va a lograr Mi armadora Si te pone a pensar Que cuando te meten ayuno Te van a rechazar Quizá las normales Que están acostumbradas Quizá cosas Que tú compartas Naturales No, no, no No piense eso Piense en lo que tú vas a causar Después del encuentro Alabado Señor Piensa en la puerta Que Dios te va a abrir Por causa del sometimiento Y la obediencia Que tú has hecho Delante de Él Dice la palabra Que cuando ella derramó El perfume Algo que me ha impactado Desde que tú dí esa historia Es que ella utilizó Su melena En esos tiempos No eran pelitos Así eran melenas Alabado sea el Señor Y esta mujer No lo pensó Para utilizar algo Que las mujeres Cuidamos tanto Que no todo el mundo No puede tocar la cabeza Así es ¿Verdad que sí ministras? Que nosotros Yo soy muy cuidadosa Con mi cabeza Porque a través De nuestras cabezas Se pueden ministrar cosas Tanto positivas Como negativas Alabado sea Dios Pero en esta ocasión Esta mujer Estaba dispuesta A ser marcada Para siempre Así es Esta mujer Entendía Que aunque la sociedad La había rechazado Porque había sido Prostituta Ella entendía Que ahí estaba El que la iba a remontar Gloria Tiene bien a un nivel De ser la que ungió a Jesús Oye la que ungió a Jesús La pisoteada La que la ley La tenía como que era nadie Vino la gracia Y le dio el valor necesario Alabado sea el Señor Dice la palabra Que esta mujer Cuando enjugó Los pies de Cristo A través De eso De valor De ese perfume Que era bien reconocido En esos tiempos Dice la palabra Que también Ella Fue ungida Porque si me dice Que usó su cabello Para echar Enjugar los pies del maestro Ella también quedó sellada Ella también quedó marcada Tú eres marcada Para marcar No te detengas Que se oiga tu voz Tú no eres cualquier cosa Óyeme bien Sal de tu tierra Y de tu palentera Óyeme bien No fuiste llamada Para fregar solamente Ni para lavar Vamos a ver Rosa limpia Oh gloria a Dios Esposo bien atendido Pero todo tiene su tiempo Le va a oberta Es la basanda No sustituya Tú a sola con Dios Por cosas naturales El mundo y su deseo Pasan pues El que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre ¿Sabes por qué? Porque Marta Estaba como el tipo de mujer Que hay Mujeres de Dios Porque Marta era de Dios Marta era de Dios Y ella estaba preocupada Porque había que darle De comer a Jesús Y hasta ese punto Ella tenía razón Pero aleluya Todo tiene su tiempo Como usted dice amada Era tiempo de escuchar a Dios Era tiempo de escuchar De prestar atención A las palabras Que Jesús estaba enseñando Iba a haber momento Para que ellas prepararan Alimentos Por eso fue que María Dijo espérate Marta Yo no sé Pero yo voy a aprovechar Este tiempo Y se sentó a los pies De un maestro ¿Qué pasa aquí? Marta representa Aquellas mujeres Que son llamadas Que tienen a Dios Pero que están preocupadas Por lo secular Tienen que descansar en el Señor No es que no lo haga Yo lo hago Y la que estamos aquí Lo hacemos Pero sacamos el tiempo De calidad Que Dios requiere Entonces por eso fue Que el Señor Identificó a María Cuando ella va a reclamarle Le dice Señor pero mira a Marta Digo perdón Mira a María No me ayuda Mira como yo estoy afanada Y él le dijo Ella tomó la mejor parte Como que dice Yo no puedo Quitarle Lo que a ella Le dio prioridad Y esto es lo que Venimos a decirte aquí El Señor Siempre va a valorar El tiempo Que tú saques Para Él No importa que no sea mucho Pero el que tú saques Que sea de calidad Yo entiendo Que tú eres una mujer Que tiene hijo Yo entiendo Que tú eres una mujer Que tiene muchos compromisos De trabajo Pero Dios te está diciendo Sácame tiempo Para mí Y no te será quitado No te será quitado Gloria a Jesús Porque ese tiempo Dios lo va a recompensar Gloria a Dios ¿Sabe que me impresiona algo? Y la actitud de María Es una actitud totalmente Wow Sorprendente Porque ella va Con una actitud de humillación Y como decía ahorita Seguro María Tenía muchísimas cosas que hacer Pero ella entendió Cuál era su prioridad Así es Entonces lo que nosotros Necesitamos es entender Que tú no necesitas nada más Lo único que tú necesitas Es conectarte con Dios Así es Hay mujeres que se están Volviendo locas Se ahogan Nosotras muchas veces Nos ahogamos Un vaso de agua Y tú ves que Pensamos que la cosa Es con nuestra fuerza Que la vamos a resolver Y lo único que Dios Necesita es un stop Es un pares Gloria a Jesús Es que tú digas Dios mío Espérate Suelto todo Todo lo que me está Desenfocando Dos cosas Estaban pasando en Marta Estaba afanada Y estaba turbada Así es Cuando una persona Está turbada No se enfoca No Cuando una persona Está turbada Quiere estar haciendo Veinte y treinta cosas Y la veinte y la treinta cosas Que empieza a hacerla Ninguna de las cosas Que empieza La termina Así es Aleluya Porque el enemigo Lo que más Ataca a la mujer Es para desenfocarla Así es Te quiere llevar A otro terreno Aún tú con la presencia De Dios sentada En tu casa Con el ministerio Con el hombre Que produce los milagros Que era Jesús Estaba sentado ahí Gloria a Dios Y por no prestarle la atención Por dejarse distraer Por dejarse envolver Perdió una oportunidad De recibir algo Poderoso Cuántas de nosotras Muchas veces No hemos perdido Cuántas oportunidades Cuántas veces La presencia de Dios No se ha sentado Cuántas veces El Espíritu Santo No te ha hecho un llamado Y te ha dicho Tírate de rodillas Hay algo que quiero romper En ti Así es Algo quiero hacer Algo voy a romper En tu familia Algo voy a romper En tus hijos Te estoy diciendo Que me preste atención Lo que te estoy exigiendo No es que camines No es que trates De resolver las cosas El que me preste atención El que me escuche El que hable conmigo Yo soy el que tengo la chave Yo soy el que tengo la solución Alguien tiene que conectarse Con el reino Hay mujeres en esta hora Que van a soltar los afanes Hay mujeres en esta hora Que van a soltar Los que la están intrayendo Y se van a conectar Al Dios de los cielos Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya Óyeme La posición tuya En este día Tiene que ser La de Mario obligado Así es Oyendo este mensaje Tu misma Tienes que autoanalizarte Y entender Que tu debes Traspasar los límites Así es Y así como Cristo Se atrevió ahí Óyeme bien A demostrar Que ya no es la ley Lo que gobierna Es la gracia Y en la gracia Aleluya Nosotros tenemos libertad Nosotros somos libres De expansión Nosotros tenemos Que multiplicarnos Nosotros tenemos Que incluso Ser el ejemplo Aquella sin docta Aquellas mujeres Que no saben Cuál es su llamado Que no saben Para qué fueron escogidas Óyeme bien Es más importante Lo que Dios tiene Para ti Que lo que tú tienes Para Él Así es Una de las oportunidades Que María Permite eso Muchacha Ay Dios mío De la gloria Jesús Óyeme bien María entendió Que la posición De adoradora Era mayor Que la servidora Alá Oye La posición De entregarlo Incondicional Todo por Jesús El cual sabe Pagar Muy bien Al hombre Óyeme bien No se podía Menopreciar Oye Las malta En este día Están muy deprimidas Las malta En este día Solamente Se mueven En el círculo De su casa Solamente Piensan En las labores Que tienen que hacer Pero las marías Están entendiendo Que Dios Las llamó También a fluir En ministerio Los marías Entienden Que tienen Un compromiso Con Dios Sobre todo Compromiso Óyeme bien No es que Jesucristo No estaba Acotumbrado A ir a comer Ahí Pero ese día Él no fue A recibir comida Ese día Él fue A marcar Vidas En la mano Amazón Oye Aposiciónate Oye Esto no es un juego Es que tú Tienes que entender Que el valor Tuyo No lo tiene Un hombre El valor Tuyo Lo tiene Jesucristo Y lo demostró En este evento Yo me imagino Que el problema De Marta En ese momento Era Que esta muchacha Cruzó Linderos Pero el que Quita los límites Y los trapaza Estaba delante De ella Ella dijo Óyeme bien Me van a marcar Para yo marcar A mí me van a cambiar Para yo cambiar Esa es la tarea Más difícil Pastora Que tenemos Nosotras Es que Dios Ha tratado conmigo Y me ha dicho Espérate Que el cambio No es solamente en ti Es que tú eres un puente Ay, ay, ay Amabado sea Dios Y en ese puente Se necesita evidencia Así es En ese puente Se necesita una mujer De carácter María allí recibió Todo eso Hermana Sí, así es Ella recibió allí Esa posición Que la iba a hacer Óyeme bien Elevar mujeres A trascender A ella misma Entender No soy cualquier cosa Alba Alba Y en ese genesis Aunque hubo un golpe Hubo un levantamiento También de parte Dios Aleluya O sea No dependemos De lo pasado Dependemos De nuestro presente En Cristo Así es Que tú estás haciendo Ahora Bueno, yo me decidí Por Cristo Aunque tengo Compromisos seculares Yo entiendo Que esto es primero Amén Yo entiendo Que hoy Estoy tomando La buena parte Y no me será quitada Porque la primera Hoy impactada Decido yo La primera marca Decido yo E incluso Tengo la oportunidad De decirte a ti Que aunque el enemigo Te ha marcado No le da importancia A esa Dale la importancia A esa marca De poder Que está en ti Aleluya A esa marca De amor Que está en ti A esa marca Óyeme bien De aquel fiel Primero Que te dice Seme fiel Aleluya Entra la dimensión De ser fiel Así es Entra la dimensión De tú entender Que claro Aquí hay que cumplir Pero si cumple con él Ya cumplí con todo Así es Aleluya Óyeme bien Debes reconocer Que aunque ha sido Perseguida Bueno El apóstol dijo Perseguido Mano destruido No te sientas destruida Porque no lo está Tú tienes que entender Que todo es parte De un plan Así es Y el plan Se está llevando a cabo Llevando palabras de poder Ministrando vida Donde hay muerte Dios Óyeme bien Donde hay enfermedad Que en este momento Utiliza este espacio Para decirte a ti Si es cáncer El problema Hay uno más fuerte Que el cáncer Aleluya Óyeme bien Los diagnósticos todos Que te han dado Los médicos Van a hacer la evidencia De todos los milagros Que Dios va a completar En ti En muchas Así es Prepárate que los escenarios Ya están preparados Te queda Y tomar la buena parte Y dejarte guiar de Cristo Santo Wow Dios mío Esto está terrible Esto está terrible Gloria al nombre de Jesús Yo sé que esta palabra Viene a alguien Porque viene como una dirección Esta palabra Ha venido como un enfoque Ha venido para Para decirte a ti Que es lo que realmente Dios está exigiendo de ti Amén Porque Marta pensaba Que con todo lo que estaba haciendo Era lo que Dios quería Y Jesús Lo que quería era que ella soltara todo Y le prestara atención Y Dios viene a enfocarte realmente Gloria al Señor A ti mujer Que nos estás escuchando en esta hora A lo que Dios quiere de ti Y lo que Él quiere Es que tú Cultives una relación con Él Que te enfoques Gloria a Dios En su palabra Que suelte lo que tengas que soltar Porque Él tiene más valor Y más prioridad Amén Así es Yo espero que con esta misma Atmosfera de gloria Que se siente en este lugar Usted le dé una oración Por esas mujeres Amén Que necesitan reconectarse Otra vez con el Maestro Amén Gloria al Señor Oro por ti mujer Ya que he sido llamada para esto Y en este momento Donde te puedas encontrar En cualquier nación Si tienes la oportunidad De estar Aún en tu trabajo Yo te pido que levantes tus manos Y creas en esta oración de poder En esta hora Dios Envío una palabra A favor de aquellas mujeres No importando su estado No importando su posición Declaro que van a pasar De muerte a vida Declaro en el nombre de Jesús Que van a ser sanadas Para sanar Que a partir de hoy Van a entender Que fueron llamadas Con propósitos especiales Con marcas especiales Para que puedan reconocer Que en Cristo se puede Que en Cristo todo es posible Te pido a ti mujer Que tome la posición Y la prioridad de María Óyeme Renuncia a la de Malta Renuncia a lo común Y añádete A esa concentración Sobrenatural Que produce gloria Que produce poder Que produce autoridad Dios te bendiga Y Dios te guarde Sigue hacia adelante No te detenga Pues hay una palabra En los aires gravitando Eres indetenible Solamente Dios Y tú Lo van a lograr Ven Aleluya Wow Poderoso Dios mío Lo que hemos recibido En esta cabina Así que yo te invito Por favor A que esta palabra Tú la tomes para ti A que la pongas por obra La pongas por práctica Porque ahí está el punto Cuando empezamos A poner la palabra por obra Y también te invito A que compartas este video Comparte este video Con alguien más Para que su vida Sea bendecida Suscríbete A tu canal Excelencia Cristiana Televisión Y a tu canal De Posicionar Estuvo contigo Tu hermana y amiga Cindy Jaques Y también La pastora Javi Peguero Yaris Celis de Olio Dios te bendiga Dios te guarde Y Shalom Excelencia Cristiana Televisión Tu canal de conexión Con Dios De intimidad Y avivamiento Para tu vida Tú que esperas Liberación Sanidad Y manifestación De la presencia De Dios Esta es tu plataforma Un canal que transforma Cada segundo En revelación Ministrando la palabra De Dios Todos los días Síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión Esta es tu plataforma ¡Suscríbete a la próxima! ¡Suscríbete a la próxima! ¡Suscríbete a la próxima!